3, 2, 3, 2, 1 Ey, 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 hermano, yo lo voy así tranquilo en la batalla Va a ser sin sangre la batalla, y aun así espero que me den la talla La batalla sin sangre, los golpes van con toallas Espectacular como me vuelo eso, rapeo 100% sin puesta en escena Porque eso le cuesta, va Dios, va a ser sin sangre, va a ser mano a mano adentro el barrio El primero que sangra lo sacan para afuera Y vamos a hacer la rima más perfecta Desde Varela hasta Las Conectas Que sea sin sangre pero que sea con respuestas Que sea con respuestas porque yo sé que se cuestan sin proviso Más si entro previo aviso no analizo Todo lo hermano, hermano lo canalizo Si yo suelto mi sangre al piso lo bendigo Por lo tanto no la suelto, estoy despierto Vos tenés freestyle pero sé que es un 2% Diría uno, pero para los que tienen dos Es un lo lamento y como un lo lamento Ellas sienten mucho sentimiento Así que yo le mando, yo sé que lo tuyo no sirve Porque es una botella de 3 litros y con 5 no rinde ¿Por qué no le explican los pibes? Que para lo que ustedes es el mejor Para mí es un bachín de chiste Vamos con la vuelta, 30 segundos cada uno Levanten la boca, amigo Levanten la boca ¡Quieres no besas! Dime con quién anda y te diré quién eres No sé tu punta Pero igual el Kevin con el dedo no te apunta Esto no es easy, pero sé que se te dificulta Más si yo largo respuestas y preguntas El tema es de que soy bueno en ambas Pero no quiero ser bueno en ambas Porque lo bueno se tarda y yo soy bueno en toda junta Así que, manito el Kevin te catapucha Acá te pregunta si las hace pautas Soy la causa justa Para vos que no entendés Todo lo que tenés Porque compran gritos y vendés Tirás dos sacarrillos Dices impuesta en escena Después abre los brazos Corte que levita en la escalera ¡Corte que levita en la escalera! El Kevin se tira una rima y una risita Corte buena Corte que él tira rimas que cumplasen a todos Pero por dentro solo sabe que se defiende con los codos Y vos que decís que me quieres Dime con quién andas Y te diré quién eres Esa frase la tiraron ustedes Te voy a decir con quién ando Con los que pueden Así que rescatate que llego el rostro del under El que ya hay cardia Tu puto padre Vos bendecís el piso con tu sangre Vas a salpicar tanto que se va el bendito medio padre ¡Cienpo! ¡Aplausos! ¡Cante para los competidores, guacho! ¡Bajo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Rápido! ¡Cuatro por cuatro! ¡Tres centrales! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Dime con quién andas Y te diré quién eres Yo ando con todo Pero ellos no hablan por mí Y eso que hablan hasta por los codos ¡Ey! ¡Infecto los pulmones, la y malboro! ¡Este es el rostro del under Pero si se trata de doble H ¡Es recacheteable! ¡Manito! ¡Eh! Dejé tu cara sin polvo Yo te llené de combos En un estado inestable ¡Hermano, sí! Soy el rostro del under ¿Y cuál fue? No soy cacheteable Pero como el under no tiene caché Rapeo un bien Y lo hago por mi fe ¿Por qué? Por ustedes o por él ¡Bien! ¡Pero este no se lo merece! El rostro del under no tiene caché Pero sí tiene Si se lo ofrecen ¡Para! Espero que el resultado No te pese Lo mío es una intriga Si un X tampoco es Sí, hermano Pero vos sos un tarado Si me lo ofrecen ¿Cuál fue? No hay caballos regalados Hay caballos de troyas en el free Yo me colo No hay caballos de troyas en tu play En sí No hay caballos regalados Pero sí en Cis Como ese Gil Así de simple te contesto Yo me divertí Y tu plástico Que no es verdadero Lo fundí ¡Epa aplauso gente! Para los competidores ¡Bacho! ¡Habllo! 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 Se mata la cuenta de 3, 2, 1 ¡Replica! 4x4 5x3 Y Sivas Kevin se encarga de sacarlo estos langas Cuando están conmigo nos sacan el as bajo la manga Y para acostarse tardan Eso pasa porque no tienen parla Y dirigilada a una banda Hermano, vos no sos tan bueno Nos saco el as bajo la manga Vos te sacas el otro mazo del sombrero Aparta hace un rato hablá de cagar Hace un rato cagaron a un guachín con vos Delecto Vos cagabas más guachines que es el perfecto Oh, qué buena esa preparada amigo Después tirala en otra ronda Pero en esta no te sirvió de onda Así que yo que vos te explico lo que un bajón Yo no le gané, el solo fue el que perdió Qué playada hermano, si lo recagaron en esta plaza Le robaron la batalla Una entrada faltaba que le roben la zapa Y si va a ir recontra re robado Recontra re enojado Cómo no quieren que así nos quejemos de los resultados Oh, sí, este es el cardial Que siempre dice la verdad y nunca falacia Pero cuando va perdiendo recurre al público darle gracia Basta, desagilada Yo te pregunto en dónde vas Pero preguntarte en dónde significa interesarme en Asia ¿Quién tenía que ver Asia? Pedazo de freestyler Ay, sí, yo no le caigo bien a nadie Ahora te haces el humilde porque no le cae bien a nadie Yo le doy las gracias a todos Y me voy sin disculpar Diste Asia, pero Asia Me refiero hacia dónde va No hacia el país porque sé que hasta allá no llegá Como muchos llegás acá De Barena capital Y de ahí no salís Porque es el único lugar donde representás Ay, y cuando bala empezás a pifiar Te empezás a reír como dije en la anterior Viste que la reflasás Si tenés razón Yo no llego hasta Asia Argentina, mate dulce de leche Y la palabra hayga Y la palabra hayga Mucha gilada la que vos decís Yo no voy sin modos 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 Qué bonito que le griten a este guachín Con su falsa improvisación Cuando tiene errores Toda la cara Ni buena justificación Esa es la introducción No ven que acota Y mira al público El guachín está sufriendo de una aprobación Hermano, es que te molestas Si esos son mi modo Te molestas que me griten ¿Qué querés? Que los caguen a todos? Ya está, hermano La batalla está definida Cuando vos quebraste Y dejaste que te quiebre los gritos Guachín ¡Tiempo aplauso, gente! Vean, yo que hay ruido para el cario Para el game, guacho Fuerte ruido para los dos, hermano ¡Vamos, Lucho! ¡Juro! A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a cario al asiento, Ronald